Y lo que muchos considerarían como un golpe de suerte para un taxista cartagenero ha sido la oportunidad de reafirmar un valor fundamental, la honradez. Sus amigos y conocidos ahora le dicen, de cariño seguramente, el hombre que todo lo da. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. A una hora de Cartagena, en los alrededores del canal del dique, está ubicado Turbana. En ese pueblo de calles arenosas y casas humildes, vive un hombre al que el demonio ha tentado en varias oportunidades. El demonio o el destino varias veces dejaron dilemas en el taxi de Antonio Pérez. Sobre Manila, me dejaron atrás del carro y vi que eran 11 millones de pesos. Muchos otros en su lugar no hubieran hecho lo mismo. Si no aparece el dueño, me lo pagaría para mí porque sería una bendición de Dios. Pero él lo tuvo muy claro. Y inmediatamente me dirigí a donde dejé el pasajero. Estaba llorando, ahí mismo donde lo dejé. Su gesto no solo fue de honestidad, también sirvió para salvar la vida del pasajero, pues ese dinero era para pagar su cirugía de corazón abierto. Pero esa no ha sido la única vez que le ha sucedido algo así en los más de 20 años que lleva en su trabajo. Más de 20 millones entre dinero y objetos le han dejado al señor Antonio en los taxis que conduce. Y todo lo ha devuelto. A veces la vida, a veces aquellos a quienes ha devuelto sus bienes lo han recompensado con cosas materiales. Pero donde llego y dice, ah, tú eres la hija que se controla los 11 millones, los 6 millones, claro, yo soy la hija. En su rostro reposa la satisfacción de preservar los valores que aprendió en su hogar y en su alma la tranquilidad del deber cumplido.